¡Hey! ¡Hello, amigos! ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? Regresamos aquí a uno de los lugares tan bonitos que quedamos... Bueno, yo quedé maravillada con este lugar. Ahorita les voy a mostrar, pero yo creo que ustedes ya se acuerdan dónde andamos y dónde anduvimos. Voy a dar vuelta por acá, a ver si no se me marean un poquito. ¿Cierto? ¿Dónde anduvimos? Vean, amigos. Pero bueno, ahorita nada más venimos a que chequen de rápido. Aquí nuestros compañeros, por acá de este lado, fue donde se encontró. Ahorita les voy a mostrar. Fue donde sacaron, donde se sacó el centenario. Entonces, pues venimos nada más aquí a dar una checavita de rápido. Y nos vamos a pasar al lugar más interesante. Así es que acompáñenos, amigos. ¡No se vayan! Miren, amigos, no sé si recuerdan que por aquí, por este lado, fue donde, creo, por aquí salió el centenario, amigos. Miren, amigos, pues ya andamos aquí en esta área. Si quiera hay que traerla. O el aparato, ¿esa qué? Y vean eso. Este es más para profundidad. Frank trae ya el nuevo aparato, el que calamos en el campo de pruebas. Vean eso, amigos. Vean ya, Frank ya bien preparadísimo. Bien armado. Bien preparadísimo, Frank. Frank, ¿cómo estás? Bendito Dios aquí, buenas tardes aquí. Excelente. Saludando y esta nueva aventura. Uniéndose nuevamente al equipo. Pinta espectacular. Vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver ahorita con la energía de todos juntos. ¡Ay, qué padrísimo! Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, Frank. Gracias. Miren, amigos, por acá ya está Don Pedro. ¿Cómo está Don Pedro? Hola. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Gracias. Aquí andamos. Excelente. Ya esperando el día, ¿verdad? Ya, bien emocionados. Sí, hombre. Hasta que se cumplió el día. Así es, amigos. Estamos contentos. Pues venimos otra vez a la aventura, amigos. Aquí en la misma hacienda donde andábamos, que ustedes pues ya vieron. Por acá tenemos también a David, otro de nuestros amigos. Bienvenida, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a otra aventura más. Otra aventura más de Descubriendo a la Radiostesia. Así es. Muchísimas gracias. Lugar padrísimo. Quedé fascinada. Y quedamos todos con muchísimas ganas de volver. Así es que vamos a ver qué nos depara el día de hoy, David. A ver qué objetivos. Muy bien, así es. Y por allá ahorita vamos a alcanzar a Robert también, pero déjenme presentarles también. Acá tenemos un nuevo amigo. ¿Cómo te llamas? Jorge Luis. Jorge Luis. Se me fue el rollo. Soy muy mala para recordar, discúlpame. Jorge Luis también es otro integrante de aquí que nos va a acompañar. Bueno, amigos, aquí en este bonito lugar, esta bonita hacienda, pues ya es parte de aquí, de este equipazo también. Y pues vamos a ver, a ver qué nos depara el día de hoy. Como el primero de Dios, todo bien. Así es, así es. Vamos a buscar a Robert, que por allá ahorita nos vamos a unir con él. Anda con Agustín. Vamos a alcanzar los amigos. Miren, amigos, ya está aquí Robert. Ya está aquí Robert, ya listo también ya con las varillas. Miren, la mano ya inquieta que ya quiere usar la radiestesia. Vamos para usarle todo eso, las varillas y todo eso. Y ahora sí también las otras, lo digital, a ver qué tal nos marca. Robert, regresamos aquí a este lugar porque pues obviamente está muy padre. Pero hay un objetivo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? Hay un objetivo, exactamente. Y le digo que allá también, también, Fran vio en una persona. Nomás no sé si allá no podemos usar. Sí, exactamente, allá donde están aquellos árboles de allá. Ok. Están en una entidad allá. ¿Saben qué, amigos? Les cuento rápido. Ahí es una cerca, ya es que la cerca nos va bien. Ah, la cerca de piedra. Desde que entramos a la hacienda, amigos, Fran empezó a sentir muchos escalofríos. Muchos, muchos escalofríos. Así es. Pero pues, bueno, es parte de, es parte de, vamos ahorita a ver, a ver qué onda, amigos. A ver con el escaneo aquí de los chicos. No huyas, cobarde. Ven acá. Miren, amigos. Ese Agus dice que nunca quiere salir en la cámara. Saludos. No, ¿cuál saludos? Agus, ¿tú ya habías venido para acá? No, ¿verdad? No. Nunca. Es primera vez. Sí. Ahorita, así, a simple vista, ahorita que apenas vamos llegando, ¿cómo has visto, cómo has sentido la hacienda? ¿Está tranquilo? ¿Está pesado? Está tranquilo, pero va a ser por partes. Ajá. ¿Por partes cómo? Sí, se van a empezar a otorgar por partes aquí. Pero no ves peligro ni nada, ¿verdad? No, aquí no. Ok. Eso es lo importante, amigos. Aquí está tranquilo, sí. Sí se puede trabajar bien. Sí. Excelente. Excelente. Eso es lo que queremos saber, amigos. Ok, amigos, miren, aquí estamos, ¿se acuerdan dónde les dijimos del estacionamiento de las carretas? Bueno, pues ya entramos aquí y ¿qué creen? Hay una marca. Nos puedes, a ver, Robert, cuéntanos tantito aquí. Sí, mira, aquí es... Hazte para acá, porfis. Un amigo, este, nos dio la marca aquí, este... Acá. Efectivamente, aquí ya se metió también lo que viene siendo el tapete que les decíamos, el tapete negro. Ajá. Y efectivamente, da marca buena hasta aquí. Y ahorita, Fran, está metiendo lo que viene siendo el equipo y da, este, no ferroso. Si quieres ver para que veas ahí cómo se ve en el equipo y para que vayan viendo cómo se va viendo aquí, amigos. Que te explique, Fran, para que los... Sí, está, este es el Delta Futurus 3S, este, lo traemos en modo 1, que es indiscriminación, nos marca todo tipo de metal. Este, este, y tenemos el plato más pequeño, este, y esto nos alcanza a dar una lectura y nos indica que es un metal no ferroso. No se alcanza a acercar. ¿Me voy a acercar? Y nos da la... nos dice ahí no ferroso. Ajá. Ok. Y la lectura es muy buena. Y es constante. El sonido, ¿verdad? El sonido y la indicación es no ferroso. Ok. Ahorita voy a proceder a meter un par de discriminadores de hierro y mineral para ver cómo nos sigue marcando y ya te estaría avisando. Perfecto, perfecto. Muy bien, amigos, ¿cómo ven este lugar? Está buenísimo. Aquí no habíamos entrado. Aquí Robert tampoco había entrado la primera vez. No había dado marcas. Así es que vean, vean, quisimos ahora sí que esperar ahorita que viniera todo el equipo completo y vean. Qué buen lugar, ¿eh? Qué buen lugar y qué buena marca está dando el detector. Ok, amigos, se está escarbando aquí ya. Agustín ya está listo ahí. Nos comenta que está saliendo carbón. Me voy a acercar un poquito. Ah, caray. Amigos, ¿vean esto? No manches. Ahora vamos a proceder, amigos, de diferente manera. Voy a dejarlos aquí, este, que escarben. Me voy a retirar para no estar grabando. Ahora vamos a hacer la dinámica de diferente manera, ¿sale? Entonces, pues yo me voy a retirar para dejarlos tranquilitos, que estén escarbando, igual que posiblemente nada más, pues no sé, que sean tres personitas ahí. Lo hacemos ahora de diferente manera y vamos a ver qué resulta ahorita ellos que me abren. Ok, amigos, ¿qué está pasando aquí? ¿A Robert? A Frank. ¿A quién fue? ¿Quién fue Frank? Frank primero le dio la marca. Ahorita ya le estoy confirmando a ver qué está. Ok. ¿Y es con el equipo nuevo? No ferroso. No ferroso también. Valor bajo, nada más si me da 18. Valor bajo, ese es bueno, ¿no? No ferroso, sí. Pues será algo de oro. Excelente, amigos, recuerden que aquí era el estacionamiento de las carretas, las carretas que venían con las cargas de oro, pues. Entonces, pues vamos a ver, este lugar está muy prometedor, vamos a ver ahorita. Robert confirmando también le dio la radiestesia y vean eso, no ferroso y valor bajo. Guau. 17. Eso es muy bueno, eso está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Ok. Ok. Y me da un punto hacia allá, no sé si sea en la pared o sea para allá, pero vean, si ven el láser. Vean el puntito rojo, amigos, el láser. Donde me está dando la, acercé al punto de allá, quiero ver si es aquí o es pasando allá. O sea, si es en la pared o es atravesando la pared, ¿verdad? Sí. Ok. Si te fijas, mira, esto es un pedazo de canta, ¿no? Uy, sí es cierto. Es verdad. Un pedazo de canta, lo que está ahí. ¿Qué me manda? ¿Se me manda? Para esa dirección. Eso no seca aquí o allá. Te voy a ver si pasa aquí. ¿Se me marca algo? Ajá. Aquí me está dando. Para allá. Pues si quieres, ahorita vamos y le checamos de aquel lado. A ver si te manda para acá, entonces te vas a dar cuenta que es en la pared. Así. Amigos, miren, vean cómo va el hoyito. Ya le llevan a escarbado algo. Como ustedes vieron, pues está saliendo, empezó a salir carbón. Van a seguir dándole ahorita un poquito más. Y ahorita Agus va a prender tres inciensos para poder armonizar ahorita aquí un ratito. Y pues vamos a ver, a seguirle, a ver qué pasa. Miren, amigos, les voy a hacer una toma desde acá para que ustedes vean cómo se está trabajando. Así como ustedes vieron, si recuerdan, con el viejo Lomeli, así se acercaron. Nada más estaban ciertas personas y los demás nos retiramos. Ya cuando ellos nos puedan avisar que nos podemos acercar, pues ya nos vamos a acercar a ver qué pasa. Sí, mira, ahorita vamos a poner la cruz. Porque ahorita estamos a ver otros puntos. Porque sí marca más profundo. Marca más o menos un metro pasadito. Entonces, ahorita vamos a checar otros puntos. Porque no pitan los zapatos, pero nos dan la marca como un metro. Entonces, pero los zapatos ya ven de marcar. Entonces, vamos a ahorita a otros puntos, venir a ver si pita, si está. Y si no, ya tapamos y cerramos ese lugar. Entonces, ahorita vamos a hacer eso. Amigos, miren, dice el rover que acá tiene una marca. Cállate. Agustín me está asustando con la culebra que salió. Y justo ahí a espaldas, Robert, es donde te salió el centenario la vez pasada. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿La ves que salió? Arriba. Fue arriba. Con cuidado, ¿eh? No ven a un animal por ahí. Fíjense bien. Me marca más para allá. Me marca más para allá, ¿eh? Pero en esta dirección. A ver, Sergio, dame chancitita. A ver, Sergio. ¿Sabes la dirección de esto? Sí. Márcale, márcale. Me subo, a ver. ¿Dónde? Más aquí. Miren. ¿Te da, Freddy? Ok. Miren, amigos. La marca que dio Robert ahorita, ahí abajo. Ya subimos por acá. Vamos a ver si sí coincide a donde Robert le marcaba. Vamos a ver. Vean eso. Aquí, Freddy, mira. Híjoles. ¿Es de aquí donde me da? Sí. Está casi a la orillita. Mira aquí. Aguas, ¿eh? Lo que no sabemos es que sí sí es ahí, por acá por arriba, o sea, por abajo, amigos. La marca con la pistola, ya. ¿Vean la pistola? Vean. Aquí, David, vean. Vean la pistola. Aguas, te da el cuchillo. No, guantes, 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 no. Ey, acuérdate de lo que dijimos. Guantes primero. Y ya regañaron a Agustín. Cualquier cosa, guantes, no. Es que acuérdense que la vez pasada le picó un alacrán. Entonces, que heres un día con limpia y lleva de dos. Se da un puerto, ¿eh? Sí. ¿Vamos a ver ahorita? Tío, que me está dando. Vean, vean cómo. Sí, te marca. Y también David le da la pistola. Te marca súper bien. Agustín, si te da la pistola, ¿eh? Con el cuchillito, Agustín. ¿Tiene gusto? Con el cuchillito para que le... Limpies ahí, alrededor de dos. Hay que cortar una puntita, va a gustar. Guantes, déjame. Aguas, ¿eh? No debe salir un animal. Abusados. Sí. ¿Se pita? Sí. ¿No está pitando? Sí, está pitando. Pero bueno. Sí, bueno, bueno. Les voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver. Ay, padre mía. Dios mío de mi vida. Señor. Gracias, Dios. Se nos está otorgando algo, señores. Amigos. Algo... Ay, hermosísimo. Algo hermosísimo. Se me enchino el cuero. Ya. Se me enchino el cuero. Este así, sin abriré. Así déjalo ahorita. Sí, vamos a dejarlo. Ok. Vean esto. Vean esto. Ay, me asustaste. Pensé que algún animal. Amigos, vean esto. Amigos, siguen saliendo cosas. Freddy, ven. Dios de mi vida, esto es emocionante. Muy. Esto es muy, muy emocionante. Este, vamos a... Pues, tratamos de estar tranquilos. Tratamos de guardar la calma. Este, Agustín le sigue sonando. Le voy a pasar acá ahorita esto a nuestros compañeros. Para que ustedes sigan observando. Este día, este, venimos el equipo completo. Creo yo que somos las personas adecuadas. Sobre todo, venimos bien encomendados con nuestro Dios, Dios Padre. Este, y pues venimos en, ahora sí que en armonía, ¿no? Con la mejor armonía y la mejor disposición, amigos. ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué es el cuchillo? ¿Qué es el cuchillo? Seguía la marca ahí. Vamos a ver, es un cuchillo, pues, bastante profundito, ¿verdad? Sí. Ay, Padre Mío. Sí, un segundo. ¿Qué? Madre Mío. ¿Qué? Vamos. No puedo. Bueno, nomás, nomás fíjate bien, Agustín, lo que agarras. No vayas a agarrar un animal. Ahorita no se acerquen, ahorita no se acerquen, por favor. Ok. Amigos. Esto es sorprendente. Esto es muy sorprendente. Ahorita les voy a mostrar bien. No quiero dejar de enfocarles. Ok. Les voy pasando, chicos, por favor. Ok. Ok. Robert, ¿entras con radiesteación, por favor? Sí. 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 Cuidado, cuidado. 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 Se derr"- Que se derramó. ¿Qué se derrumbó? Sí. ¿Qué pasa? Siéntate ahí, siéntate ahí en la bardita Siéntate ahí en la bardita ¿Qué sentiste? A ver, me retiro Me retiro Agárrenlo Siéntate tantito Y nomás fíjate ¿Dónde te vas a sentar? A ver, revísenlo ¿Hay esquilines? Oh, que es la canción Y le dijimos que se sentara ahí Y haya esquilines, amigos Ahorita nada más Te vas a sentir bien ¿Quién trae el agua bendita? No, yo no traje agua bendita Traigo aceitito, Agustín Ven Que ahorita no se acerquen Agus, hasta ahí quédate Espérate Amigos, voy a ponerle aceitito a Agustín Porque se sintió Sí, un poquito mal Amigos, ahorita les grabo a Agustín Ya está mejor Ya está mejor Nada más se le está pasando el dolor Pero ya está mejor Este, me vengo para acá Eh, Robert ya me mandó a hablar ¿Te sigue marcando? Salió una más Pero ya no me da más ¿Qué cosa? Una más Ah, otra moneda más Ok Ahí le está marcando a este Frank A ver, sigue marcando Que a mí las varillas ya no me marcan ¿Ya no te marcan? Ya me da miedo Esta No No, es que yo no estoy metiendo nada Mira También este, mira Yo me dedico Ya no me marcan Ajá Pero de verdad todo Y todavía te marcaba cuando Agustín estaba aquí ¿Qué pasó? ¿También? No, no Sálganse de ahí No, ya Sálganse de ahí Ayúden a Frank Ayúden a Frank Ahí está, ahí está Ahí está Saben que ya no quieren Ya no quieren que saquen lo otro que está ahí Sí Por eso ya no me están dando Sí Igual a Agustín Fue igual con Agustín Igual La misma La misma ¿Quieren que yo le cambie? Puede ser Puede ser Que a ellos no los quieran ahorita aquí Ayúdenle tantito a Frank Este, vamos a ver amigos Vamos a intentar Despacio Frank Despacio Este, ahorita Ahorita espérate Ahorita Ahorita espérate Porque no puedo echar las cosas aquí Sí, no O echarlas en la mochila ¿Quieres? Cuidado Cuidado Tranquilo Todo tranquilo Sí Tranquilo ¿Mande? No, Dios Un dolor Bien intenso No, ve Que los guardes en la mochila Como un calambre Sí, fue lo que dijo Agustín Que no sabe si fue un calambre Mira, a ver Hechas en la mochila No veo Ok, ya miren Este va a entrar ahorita Nuestro amigo David No te pican y quiero así Así Perdón, eh Es que hay algo más ahí quizá ¿Quieres que se venga Freddy? ¿Quieres que me refiere? ¿Sí, edad? Yo creo que sí Échate agua bendita Y mándalo a Freddy para acá Porfis Freddy Igual Me voy a acercar yo para acá Sí Pero Lo que decimos Que a lo mejor a ellos Ahorita no los quieren aquí A lo mejor ya Es el momento De que se hagan ellos Tantito para allá Y quizá A ver ahorita Ustedes Tres Metanradiestesia ¿Qué hago? ¿Me quito? Así no Ah Más adentro Este David Agustín le pitaba Más adentro Ajá No te está agarrando El fierrito Del que le cuelga ¿Sí va? No A ver A ver No No Tiene Rato ¿Sí? Sí Cuidado Ahí Ahí es donde le marcaba Agustín Ajá Esto está medio Raro amigos Nunca nos había pasado Algo así No sé Ustedes ¿Qué opinan? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Ya mejor? Ya Descánsate Sí Sí Bien, bien. y ya no tienes por ahí un pedazo de fierro a ver miren amigos a ver si te sigue pitando sí, todavía ¿también? ¿también te digo? no, entonces ya dejemos ahí, ¿verdad? sí no te vayan a atacar más fuerte, David ¿y eso qué quiere decir? no, es que es fierro ¿quieren meter varillas aquí arriba? grabo yo hacia abajo ustedes nomás metan varillas para aquí no me caigo ya no me da ninguna marcación ¿no? a ver, si quieres deja que metan las varillas a ver si les sigue marcando ya no te atacaron, ¿verdad? no, ya no ¿qué te habían dado? pero también sentiste ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿todo bien? ok, van a meter ahorita la radiestesia amigos para ver que si sigue marcando ¿no? nada más ahorita por respeto no les voy a grabar aquí a nuestro amigo el que va a meter la radiestesia hijo de su madre ya me picó miren amigos sigue marcando no, si hay uno no, ferroso ¿ferroso? no, ferroso no, ferroso pero no lo quieren pegar o ya se están atacando ¿qué crees que estos se calentaron? estos, mira ten, pelas ¿quieres calarle tú, Robert? sí mete la radiestesia ¿cómo se graduated? a ver a ver Pero contigo ya fue menos, verdad? Pues ustedes véanle. Checa la profundidad, una vez. Y aquí hay un metro y medio. Como ya están entrando, han de decir. Como ya la primera energía fuerte fue contigo. Después fue con Frank, que estuvo debilitando. Y después con él, fue menos todavía. Fue menos, porque está debilitando. Por eso tuvo eso para hundirlo. O escarbarle más para acá, donde ya no alcanzabas a meter la mano. Nomás es cuestión de que a lo mejor aquí, mañana a las 6 de la mañana. Checarla. Checarla, tempranito. Como ustedes vean. Que dejen una cruz igual. Sí, una cruz. Sí, porque si es que... Lo que no me gustó es que lo hayan atacado. Luego acá. Y ahorita... Este... Espérate, porque si no se me van a caer. Miren amigos, déjenles muestro rápido. Agárralo bien. Así. Vean esto. Este va así. Este va así. Qué hermoso está. Tiene mucha energía. Está muy bonito, eh. No sé si fue el que los atacó. O sea, el que haya enterrado esto. Posiblemente. Fue el que los atacó. Posiblemente. Miren amigos. Miren qué bonito está este. Es muy bonito. Muy, muy bonito, amigos. Todavía no se va a abrir. Este... Ya saben que hasta el final lo abrimos. Para que ustedes puedan ver lo que... Lo que hay, ¿sale? Eso es nada más para darles un adelantito de lo que va saliendo. Ahí está bien concentrado. A ver amigos, aquí les está dando otra marca. Sin poquito. Aquí a... Miren. Robert trae la... La barilla. Le está dando la marca. Para mí. Ahora me voy a acercar. Me voy a acercar aquí. Sí. Tú también metiste. Sí. Miren. Véanle. Véanle. También. Es que es algo... ¿Eso qué quiere decir? Para mí es algo ferroso, ¿no? A ver, vamos a ver qué le pasa al aparato. A ver. Ahorita qué pasa en el equipo. Qué curioso. Qué curioso. ¿Que esté por encimita? A ver. A ver. ¿Pero no te... ¿Ya suena, Agustín? ¿O ya? ¿No? Le quitaron el sonido. ¿Es bueno? Sí. ¿Se quitaron el sonido? Sí. ¿Desde que estaba allá? Sí. Ya no sonó. Pues ya nomás pelen el ojo. A ver si se ve algo. Se está encima. El pin ya no. ¿Tú no traes el tuyo, Robert? Sí. ¿Préstas el no? Un ojo. Un ojo. Está todo bien. Aquí está. Aquí está. Un ojo con el que le dio el viejo Lomeli. Un ojo con el que le dio el viejo Lomeli. Un ojo con el que le dio el viejo Lomeli. Ah, es una bobina. Sigue marcando. Sigue marcando. A ver, un pedazo de aluminio, ¿verdad? Sí. Ah, miren. Ahí había una moneda de 50, de las recientes. A ver, métanme. Métanme la distancia. Ya no, ¿verdad? No, no, era eso. Era eso. Muy bien. Era una monedita lo que marcaba acá. No, no, era eso. No, no, era eso. No, era eso. ¿Sí? Sí. 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 Acá también está, hay algo, miren, un bote, es que trae la tapa de aluminio, mira, como de esos de medicamento para las vacas o caballos, acá sigue pitando algo, acá traigo el este, ya salió, ya salió, pedacito de lámina, ahí, pedacito de lámina, quizá mucho pedacito de lámina, clavitos, aquí, 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 va a estar como algún alambrito chiquitito no es una piedra es un tubo es un tubo? si mira si es cierto si es cierto tan grandote y no lo veías pero si hay mucho clavito y mucha basurita pero bueno eso fue lo que salió amigos ya venimos a este otro lugar vean que padrísimo bueno es que esto parece como algo mágico o sea desde los árboles el río vean qué hermosura vean nomás qué hermosura y cada árbol si ustedes lo observan bueno no alcancé a grabarles el anterior ya pasamos uno enorme impresionante sus raíces o sea no no saben no saben pero bueno esperen ahorita al lugar ahorita donde vamos vamos a ver qué sorpresas nos dan ahorita que venimos el equipo super bien conectados ok llegamos al punto ya nos bajamos amigos pero que creen ahorita les voy a mostrar algo que robert quiere mostrarles aquí de este lado les quiere platicar este de aquí es oro mineral ¿ah? es oro voy a enfocar es oro pero en mineral en polvo en polvo en polvo en polvo en mineral entonces aquí vamos a hacer una prueba con las varillas para ver qué tal y ya esto voy a meter lo que viene siendo lo que decía la franela esta de 100% algodón ok ahí se cruzan ahí está agarrando y ahora ponemos la franela crecemos que es la negra para ver que no sea mineral o magnetismo miren no se cierran no se cierran o sea lo bloquea lo bloquea eso significa que es un mineral entonces no tendría caso escarbar si esto se cerrara es porque es sólido el metal pero en este caso no lo es no se cierra y entonces pasa desapercibido miren también igual en esto miren eso no se cierra esto lo bloquea entonces con la franela roja si fuera oro también igual lo bloquea pero bueno aquí ya estamos en eso entonces aquí ya se quita y es lo que decíamos aquí también con esto mira se pasa y aquí si me lo detecto y se me va aquí al lado derecho y es que otras se me han ido al lado este el lado derecho ahorita se me fue al lado izquierdo ajá ok entonces está está aquí fuerte la la marca miren pero ese ese es mineral mineral de oro perfecto entonces eso es lo que les quería mostrar Robert el que le cubre es como si cubriera donde en alguna mina en alguna relación por ejemplo si hay una marca que supongamos que es de oro y le ponemos esta cosa esta carpeta si le la ponemos y no la marca si es un mineral se va a quedar así si es un mineral se van a quedar quietas pero si es algo sólido se va a cerrar como oro poner de oro con lingotes pues vámonos para allá amigos amigos vean qué bonito lugar esto es lo que a mí me fascina de la naturaleza amigos híjole vean qué chulada vean esto pues aquí ya venimos a este otro punto porque dicen cuidado eh con cuidado si gracias 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 tú también aguas algo raro eh donde ahí por qué van a ver algo miren amigos vean algo raro qué bonito está ahí vean esta ay qué bonito está sí gracias sí mira nos dejaron hasta como escaloncito aquí ese puentecito y esas piedras y ese cemento hay mucha obsidiana hay mucha obsidiana miren amigos vean este árbol no 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 vean esto amigos qué bonito está para allá qué bonito lugar eh está muy está muy pero muy bonito amigos ustedes que pueden ver por ahí a ver digo yo siento que por aquí puede haber cosas interesantes ahorita que metan radioestesia acá los muchachones a ver a ver qué pasa dicen que por acá se escuchan muchos ruidos pasan cosas raros pasan cosas raras vamos a ver a ver qué nos toca a nosotros escuchar o ver a ver amigos acá ya están teniendo una marca vean eso yo les voy a grabar de acá de este lado un día que tengan chance vamos a ir a un río grande y ahí si hay mucho oro que el río Fimo se lo lleva aquí estamos cerca de las minas va don Pedro todo esto ya hay minas todo esto hay minas ok es un lugar muy bonito aquí amigos donde andamos vean vean eso adentro del agua adentro es contra el agua tu equipo si vean vean amigos cuando salen las aguas hay pitajallas ay que rico que hay pitajallas amigos a ver por ahí está ya algo está sonando ahí está habitando en el agua si oigan pues era una muy buena marca lo que le daba aquí a a este a David con su equipo y ahorita vean como le quita acerco el fin era bueno que meta la pala a ver ahorita a ver a ver a ver a ver a ver ya lo saco ya lo saco me voy a acercar me voy a acercar amigos me voy a acercar para que ustedes puedan ver hay casi me caigo ay perdone ay perdone ay perdone oye está padre está padre está padre ya está muy desgastada y está súper delgadita miren parece sabes que como tipo macuquina pero que macuquina no la macuquina no 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 pero pero así tipo así como fíjate lo que tiene alrededor sí 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 la macuquina es blanca eh pero que dice trae letras que dice calma ay no sé pero está muy bonita y sigue meto el aparato Sergio a ver a ver a ver a ver esta moneda es que dice don Pedro que aquí se hay leoncillos que aquí se hay leoncillos que aquí se hay leoncillos y no sé si ustedes supieron que aprensaban monedas antes con el hambre y qué tal es eh ahí 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 aquí aquí no 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 aquí ahí por ahí así se ve como aquí está hondo aquí está aquí está hondo aquí está aquí está cuántas rayas con el que está debajo de algo ahí está ahí tengo yo imán que sabe que será pobre algo así cobre qué es es de China es que tiene el resto de China pero me voy a dejar que los centros bien pero no 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 hay animales ahí no no ¿eh? animales como el palo en el agua no 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 porque porque cuando crece se lleva todo limpia allí no aquí no hay nada no hay nada ahí no no lo sacaste no 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 ahí ahí se puede sumergir no 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 Con la grande, Sergio. Con la grande. ¿Qué les parece si deshago ese pozo ahorita? ¿Sí qué? Le quito el agua. Le hago una zanja. A ver. ¿Quieren? Sí. Ok. A ver, amigos, a Robert le está dando una marca aquí, justo donde estábamos parados. Me da una marca acá. Cuidado. Capaz sí se los van a mover para que ya no les dé trabajo allá. No. Ahí está. Será. No es que te estaba medio metidera así. Me quito por aqui. No, no es que te estaba vivo meterla aquí. Me quito la masa. Me quito la masa, me esquito la masa. Y me quito los pies. Nomás kira tus pies porque traen casquillo. Sí. Me dio un amigo Ahora me voy a hacer para acá ¿Una monedita? Se ve antiguo Ahorita que Sergio la lave para que nos muestre Ah, de las que traen el castillito A ver, no le muevas, lo voy a hacer su Miren No, es de las antiguitas Uy, está bonita Está muy bonita Ay, una araña traía Dije, ay, yo también así me quedé Es que no traía en el brazo Ahorita no hay mucha araña Es que me estaba recurriendo el brazo ¿No? ¿Ya no? Sí, yo que nadie me paraba Y vamos a cruzar todo el río Porque vamos a caminar hacia allá Con eso ya Con cuidado Vean toda la travesía que se tiene que pasar Aquí hay mucha piedra, mi amor Miren amigos Por allá Vamos a ir para aquel lado Aquí ya está, aquí está Qué bonitos Vean Amigos, pero se vinieron corriendo hasta acá Sí, es que están gorditos Están reposados Están bien bonitos A ver, Robert tiene un mensaje que dar bien importante Pero que tienen que estar aquí también Agustín y Frank Que me mande saludos a... Que ibas a dar un saludo importante a quién, a ver A quién? A Don Jorge A Don Jorge, un saludazo Que con beso tronado y todo A Don Jorge, Don Jorge Don Jorge el pedazo ¿Dóquien? Don Jorge Jorge Don Jorge Come Don Jorge Ya platicamos la anécdota Que con beso tronado Ah, bueno, yo lo mandé También a su esposa Y lo que viene siendo a su niña Por supuesto A su esposa Rosy Y que es nuestra gran amiga También Don Jorge Y a mi chula hermosa, a mi niña Rosa, Rosy Itzel Rosa Itzel Se llama la nena Saludos a Rosy Itzel Próximamente Ahí jada Ahí está Próximamente Ahí estamos Un saludo Un saludo Ya 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 la nena ya nos escogió Así es que Pues ahí Primeramente Dios Primeramente Dios Así es que un saludote a nuestros grandes amigos Saludos Mira Vienen por acá Mira Nos vienen siguiendo Amigos Miren Nos movemos Y ellos vienen Corren Para acá Que bonitos Ay Que hermosos están Pero bueno Vamos a seguirlo entonces Para estos lados Que ya andamos Cerca de el punto Donde nos quieren llevar Vamos a ver Que es lo que Lo que Lo que va a salir acá O lo que nos va a marcar O la sorpresa Que nos va a dar Vamos a ver Que sale Amigos Vamos a ver